Música ¿Qué dicen amigos? ¿Cómo andan? Bueno, nos encontramos nuevamente junto a Pez Diagramo Estamos yendo para una playita que queda acá cerca Así que vamos a aprovechar el día libre a ver qué nos vamos encontrando en el camino A ver si llegamos, porque tenemos que caminar un rato largo ¿Lo vemos? Música No llegamos más, empezás con el doble Filmamos porque estoy en la vaca y ya Música Hoy es un día espectacular acá en el sur de Europa Hacen 20 grados más o menos en pleno invierno Así que inmejorable el clima en Portugal Música Bueno, tenemos más o menos una hora de caminata Pero vamos a intentar hacer el famoso dedo Así que mejor guardo la cámara si nos levanta alguien Música Como hora de esperar se funcionó lo de hacer dedo sin mostrar la cámara Y casualmente nos levantaron dos austriacos que estaban viniendo a hacer parapente Así que se ofrecieron a traernos para acá a ver si queremos grabarlos, sacarles unas fotos Y después al toque está la playa Así que vamos a aprovechar para hacer unas buenas tomitas Una recomendación es que hagan dedo todo lo que puedan Porque se conoce a gente muy piola Que los va a llevar a lugares que de otra forma no conocerían Así que acá estamos ahora Y vamos a ir para la playa pero llegamos hasta acá Música 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 Bueno se puso un poquito fresca la cosa pero no pasa nada Seguimos para adelante La verdad que estuvo impresionante haberlo conocido a Will Smith Y no Will Smith La verdad que estuvo muy interesante conocerlo al austríaco Willy Tiene 65 años y el tipo se tira en parapente como si tuviera no sé 30 años Muy copado la verdad nos invitó a ir a Austria A pasar unos días a su casa y a recorrer el país Así que impresionante y todo por haber hecho de eso Música Bueno vamos a bajar esta montaña y a tratar de llegar a la playa Que ya se nos está haciendo un poco tarde Música Música Finalmente llegamos a la playa y la verdad es que está hermosa Los dejo con estas imágenes Música 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 Gracias por ver el video. Nos pusimos a hacer dedo para volver a Gavila de Obispo y al toque nos levantaron dos portuguesas, así que terminamos en un mirador viendo la puesta del sol.